¡Suscríbete al canal! Pues que dicen que no es muy necesario, pero ¿cómo hace falta sobre todo para el gobierno federal y para todos nosotros? Sucede que, como dijo el presidente López Obrador, no hay suficiente dinero en el país porque él recibió una nación en quiebra. Así lo dijo el día de su toma de posesión. Y tiene razón, porque no hay dinero que alcance para todas las necesidades de la República. Fíjense ustedes, a lo más y con muchos esfuerzos, van a ser reunidos 5.6 billones de pesos para los gastos del año entrante. Pues no es suficiente. Por eso, el señor López Obrador ya anunció que recurrirá a ocho fideicomisos que suman alrededor de 103 mil millones de pesos para completar ese presupuesto. Porque la verdad, los recursos para todo lo que necesita el país, para todos los gastos, son insuficientes los 5.6 billones de pesos. Efectivamente y sobre todo porque el primer año de gobierno, no porque este año sea diferente por ser morena el partido que ganó con su candidato Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional. El primer año es un arranque muy difícil. La llamada cuesta de enero se va hasta febrero, marzo y abril. Y hay que tomar en cuenta que hay gastos prioritarios que no se pueden detener. Y es ahí en donde empieza la frialdad de los números. Los números no son elásticos. Sin embargo, estos ocho fideicomisos más un préstamo que hay del Banco Mundial para México por 79 mil millones de dólares es un recurso que tiene que ver con el compromiso de sacar el presupuesto en tiempo y forma el día 15 y no excederse ni endeudar al país. Es un presupuesto aprobado, el que tú mencionas, Raúl, por el Fondo Monetario Internacional, pues para tratar de completar el monto que se requiere para el gasto público de México. Tampoco creemos que sea suficiente. Y aquí hay algo que se contradice, por decirlo de alguna manera. Este gobierno piensa destinar 75 mil millones de pesos a petróleos mexicanos. ¿Para qué? Bueno, pues para tratar de sacar petróleo, sobre todo en los nuevos yacimientos que se dice ya están probados, y empezar a elaborar gasolinas en México suficientes para no estarlas comprando en el extranjero. La verdad deseamos muy sinceramente que existan esos yacimientos, que se tengan recursos para extraer el petróleo y que se pueda refinar todo ese petróleo en las muy gastadas refinerías que son seis y que tenemos en México. Digo ojalá y que se pueda, porque de lo contrario va a seguir el aumento de las compras de gasolina en el extranjero y eso no nos va a ayudar a nada. Fíjense ustedes, fíjate Raúl, siempre Petróleos Mexicanos abasteció a la hacienda pública, concretamente a la Secretaría de Hacienda, con suficientes recursos para completar el presupuesto de cada año. Era cuando Petróleos Mexicanos estaba en los cuernos de la luna y tenía muchísimo petróleo para venderse y para refinarse en México. Era tan boñante que fue durante el tiempo del Pozo Cantarell que fue de un beneficio de tres millones de barriles diarios. Como dice ahora López Obrador, en vez de los tres y medio millones de barriles que eran extraídos diariamente, ahora solamente son extraídos 1.8 millones de barriles, totalmente insuficientes para sostener el consumo de una nación como es la nuestra. Y así, antes Pemex abastecía al gobierno federal. Ahora el gobierno federal revierte esa tendencia y empieza a darle dinero a Pemex para ver si sale adelante. Pues sí, porque además la reconfiguración de las refinerías tiene como todo un tiempo. Es una etapa que dura hasta un año y se calcula que para tener las seis ya en productividad de refinar petróleo a hacer gasolina, tardaría tres años, a la par de que en dos bocas se haría una nueva refinería. Todo esto es con el tren andando, me quiero explicar. No es algo de lo que se planea empezar mañana y terminar el 30 de septiembre. Todo tiene un tiempo, pero México está destinado a volver a ser una potencia petrolera. Pues ojalá, ojalá como lo decía antes, que haya ese petróleo que se dice, ya está comprobado que existe. Que haya recursos para extraerlo y también para refinarlo, porque de lo contrario nos vamos a ver en problemas. Y bueno, no hay muchas fuentes de ingreso para el país. Por una razón, nuestra producción en general se ha desplomado desde hace tres o cuatro sexenios. No tenemos buena producción industrial, no tenemos buena producción agrícola. Estamos comprando hasta el 55% de los alimentos que consumimos. Y así, como lo ha dicho la ONU decenas de veces, una nación que no es capaz de producir todos los alimentos que consume, puede ir a la ruina. Y nosotros estamos en ese camino. Entonces, es muy importante que el gobierno nuevo se esmere porque haya más producción industrial, pero sobre todo, más producción agropecuaria de maíz, de frijol, de trigo, de cebada y de otros alimentos para salir adelante de esta situación que nos echó, desgraciadamente, al hoyo la tecnocracia y otros gobiernos que no supieron, que no supieron conducir a la nación. Y ahora tenemos la esperanza de que lo haga el nuevo presidente. Sobre todo también que hay que tomar en cuenta que como dos factores de ingreso está el turismo y las divisas que los mexicanos que trabajan en Estados Unidos y que ha tenido un incremento este año del 7.4%, son miles y miles de millones de dólares los que mandan y además el turismo. México está ya en el lugar número 6 de visitantes. Entonces, esos dos temas, especialmente el turístico o la industria sin chimeneas, es la que hay que cuidar puntualmente. Vamos a recurrir a la vieja máxima de apretarse el cinturón, de no gastar más de lo que tenemos, de ser parcos en nuestros gastos personales y familiares porque se nos puede venir una crisis el año próximo que no nos la vamos a acabar porque los alimentos y los productos en general se encarecen día a día. El señor López Obrador dijo que no va a generar nuevos impuestos, que no va a aumentarlos porque se va a sujetar a un crecimiento de 4% de inflación al año. Pero ¿quién nos garantiza que la inflación se quede en 4% o en menos? Si estamos viendo, y como lo decíamos la semana pasada, a Venezuela, que tiene hasta 2 millones de crecimiento inflacionario, no nos va a pasar eso, yo creo, pero sí debemos tener mucho cuidado en lo que gastamos y consumimos cada uno de nosotros porque todos contamos. Y empecemos por comprender con toda realidad que una tarjeta de crédito no es una extensión de sueldo, es un puente que permite adquirir, pero que hay que pagar y hay que pagar puntualmente. Quienes piensan que pagando el mínimo y llevando la cuenta así no se dan cuenta que pagan unos intereses brutales, que al final de pagar la cuenta ya pagaron cuatro veces lo que habían adquirido en una ocasión. Bueno, esta es nuestra situación, esta es la realidad. Esperemos que a todos nos vaya bien y les adelantamos un abrazo cariñoso y que todos tengamos suerte en el año por venir. Felicidades a todos. Y un abrazo también con los mejores deseos por salud, por empleo, por bienestar y por unidad familiar entre reporteros y desde aquí para todos ustedes. Gracias. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.